Muy buenos días a todos y feliz viernes 7 de julio de 2023. Empezamos con este vídeo del mes de julio, el primer pregunta Jorge del mes de julio, que es el número 93, y que vamos a dedicar hoy a hablar sobre qué pasa con el puesto de trabajo en los casos de baja médica e incapacidad permanente. Ahora lo veremos como siempre, pero os digo como cada viernes que si os gustan este tipo de vídeos, que por favor leéis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que leéis a la campana para que os podamos notificar todos los nuevos vídeos que vamos preparando para vosotros. Ya sabéis que vamos a hacer una primera parte introductoria en este vídeo en el que hablaréis sobre una serie de conceptos y luego vamos a aclararlos aún más con las preguntas que habéis hecho por las redes sociales. Si queréis hacer la pregunta en vídeo, como han hecho algunas personas en el vídeo de hoy, podéis en este caso grabaros. Es muy sencillo, si vais a los detalles de este vídeo hay un enlace en el que podéis hacer clic y ahí con vuestro móvil os grabáis, hacéis una pregunta, máximo 20 segundos y así no tenemos que hacer cortes y podéis salir en los vídeos de los viernes de Pregunta a Jorge. Muy bien, dicho esto, vamos ahora ya a empezar con el contenido de este vídeo que básicamente es qué sucede con el puesto de trabajo en caso de incapacidad temporal, de baja médica o de un reconocimiento de una incapacidad permanente. Bien, vamos a prevenciar con el tema de la incapacidad temporal, de la baja médica. Cuando uno está de baja médica, por cualquier motivo, lo que tenemos es, la principal característica de la baja médica es que estamos exentos como trabajadores de la obligación de ir a trabajar y el empresario está exento de la obligación del pago. Es decir, pago se hace a través de las mutuas de accidentes de trabajo o por parte de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y a partir de unas fechas, no voy a entrar en concreción, es distinto si es enfermedad profesional, accidente de trabajo o enfermedad común, pero básicamente, y lo que se cobra es menos que lo que estamos trabajando, ¿vale? Pero básicamente aquí lo que cambia es a partir de cuándo se paga y quién paga esa baja médica, ¿vale? Pero dicho esto, el contrato de trabajo está en suspensión, está suspendido, ¿vale? Quiere decir que no se ha finalizado ese contrato, simplemente está suspendido porque las obligaciones principales que se derivan del contrato de trabajo, el empresario pagar el salario y el trabajador efectuar el trabajo, pues esas obligaciones principales están en suspenso, ¿vale? Y no se tienen que hacer. Bien dicho esto, ¿qué sucede durante toda la baja médica? Pues que sigue esa suspensión, ¿eh? No hay ningún tipo de problema, sigue esa suspensión y llegados a los 18 meses de baja, si la baja se prolonga hasta esa fecha, hay un cambio que es importante, que es que se agota el periodo de baja máximo, ¿vale? Entonces, agotando ese periodo de baja, la ley lo que dice es que el empresario, pues deja de cotizar, no tiene la obligación de seguir cotizando, por lo tanto deja de cotizar por el trabajador. Esto es un cambio que no afecta a la suspensión del contrato de trabajo ni en su vigencia. El contrato sigue suspendido, sigue vigente, el trabajador tiene la prórroga de efectos, es decir, va a seguir cobrando la baja hasta que se dicta una resolución por parte del INSS y, en ese caso, tampoco tiene la obligación de ir. Pero el contrato sigue suspenso, ¿vale? Es decir, el empresario, si luego se deniega una incapacidad o si, por lo que fuera, se da una incapacidad permanente, tiene que hacer el finiquito de ese trabajador, ¿vale? Es decir, que si a un trabajador después le deniegan, no puede empezar a decir no, es que ya no tengo sitio para ti. No, ¿de acuerdo? Es decir, tienes el mismo puesto de trabajo como si se diera el caso que te hubieran dado el alta al cabo de tres días de baja, ¿vale? Es decir, tú tienes el derecho a volver a tu puesto de trabajo totalmente igual, aunque hayan transcurrido un año y medio o dos, ¿de acuerdo? Esto durante la baja médica y es importante. Ya sabéis que si os da en el alta, en ese momento hemos de ver si vale la pena recurrir para esa reclamación de incapacidad permanente y, por otro lado, tenéis derecho a las vacaciones, ¿de acuerdo? Tanto a las vacaciones, también os diría que paséis un reconocimiento médico por el servicio de prevención de riesgos laborales. En cuanto a ese derecho a vacaciones, lo tenéis, todo lo que es acumulado durante los 18 meses, y también tenéis que tener en cuenta que si os despiden estando de baja, pues ese despido podría tener la consideración de nulo, ¿de acuerdo? Hay mucha jurisprudencia al respecto, también con la ineptitud sobrevenida y este tipo de despidos, a colación con una ley que se aprobó el año pasado y un Real Decreto de Ley que se ha aprobado ahora, pero que no es algo que sea automático y objetivo, es decir, que tienen que estudiar caso por caso, y el despido podría ser considerado nulo. Y es un riesgo que los empresarios deben de sopesar muy bien a la hora de despedir a personas que estén en situación de baja médica, pero no quiere decir en este caso que todo despido de baja médica vaya a ser nulo, ¿de acuerdo? Dicho esto, esto tenemos lo primero que es en la incapacidad temporal, ¿de acuerdo? La reserva del puesto de trabajo es absoluta, aunque hayan pasado más de 18 meses y estén por defectos, y luego haya una resolución del INSS que me deniega la incapacidad permanente y yo tendré derecho a volver a mi puesto de trabajo en las mismas condiciones y en el mismo puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede con la incapacidad permanente? Cuando hay un reconocimiento de incapacidad permanente, el INSS tiene la facultad para decir si es previsiblemente revisable o no lo es, ¿de acuerdo? Ya sabemos que las características de la incapacidad permanente es que es previsiblemente definitiva esa incapacidad, ¿de acuerdo? Aunque puede mejorar, por eso toda incapacidad permanente puede ser revisada antes del cumplimiento y de la desjubilación de un trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede que es muy importante? Pues que, en concreto, el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que cuando el INSS considere que una incapacidad que se ha reconocido va a ser posiblemente revisada y puede haber una mejoría en un corto plazo de dos años, es importante que si eso se hace fijar en la resolución, al empresario se le explica y se dice, cuidado, le hemos dado una incapacidad a este trabajador, pero en los dos próximos años si le quitamos, tiene derecho a volver al puesto de trabajo que tenía, ¿de acuerdo? Y esto se le dice al empresario, ¿vale? Ahí sí que hay una suspensión mucho más suave porque vamos a ver qué es lo que sucede pero el empresario es avisado, ¿vale? Distinto es cuando no se hace constar esta situación. Si no se hace constar esta situación en la resolución, ¿de acuerdo? En ese caso, no habría reserva del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ya hay una extinción de ese contrato de trabajo totalmente, ¿vale? Entonces, importancia de la revisión de grado. Este derecho de la reserva del puesto de trabajo es importante que se tenga en cuenta que entre que te dan la resolución de incapacidad, imaginemos hoy 7 de julio, a la fecha de revisión de la resolución, no pueden pasar más de dos años. Por tanto, 7 de julio de 2023, si la resolución se dicta más tarde del 7 de julio de 2025, en ese caso, ya no se podría solicitar la reserva del puesto de trabajo. Incluso, en el caso que a veces sucede que se haya iniciado un expediente de revisión, imaginaos que se inicia el expediente de revisión el 1 de junio del 2025 y la resolución sale, me lo invento, el 10 de julio del 2025 y dice que se quita la pensión de incapacidad. En este caso, no hay reserva del puesto de trabajo porque la resolución es posterior al 7 de julio de 2025. Por lo tanto, hay efectos prácticos que sucede que si te ponen puesto de trabajo y te dicen previsiblemente revisable y te ponen dos años, esto quiere decir que la práctica no tiene reserva del puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Porque la resolución siempre va a ser posterior a esa fecha y por tanto no hay. ¿Cuándo es útil esto? Cuando nos ponen una incapacidad permanente revisable a los seis meses o al año. En ese caso siempre normalmente suele hacer una revisión y si esa revisión lo que dice es que te quitan la pensión de incapacidad, en esos casos la resolución sí que suele estar dentro del plazo de los dos años, pero podría ser incluso que no. Hay casos en los que se ha puesto un año, se ha iniciado todo el año, pero es que la resolución ha sido más tarde de los dos años y por lo tanto tenemos un perjuicio y ahí pues hemos perdido la posibilidad de tener nuestro puesto de trabajo. Esto es importante que se entienda, este concepto de reserva del puesto de trabajo para tener en cuenta pues en todo caso esa posibilidad de poder buscar. Es importante que si se da esa revisión de grado porque me quitan esa pensión que me habían reconocido, tengo un plazo para hacerlo. La ley no lo marca, pero lo que no podemos hacer es ir seis meses más tarde y decirle al empresario que quiero volver al puesto de trabajo. No, lo normal es que una vez te notifiquen yo lo que se aconsejo es que en 15 días como mucho notifiquéis al empresario. A veces se ha utilizado el tema este de los 20 días hábiles del despido, pero bueno, yo os recomiendo que en los 15 días siguientes como muy tarde solicitéis la readmisión al puesto de trabajo para que de esa forma el empresario no puede decir no, es que a mí no me ha dicho nada porque ha pasado el tiempo y esa reserva del trabajo está un poco limitada por eso. Entonces la recomendación máximo 15 días lo pedís y qué sucedería si el empresario dice que no, que no tengo sitio y demás. Pues bien, eso sería en todo caso considerar como un despido improcedente y podéis reclamar esa situación como un despido improcedente. ¿De acuerdo? Muy bien, y si os parece pues vamos a empezar a contestar las preguntas de la audiencia hay muchos más temas que se pueden comentar de esto pero esas son las cuestiones principales y si os parece vamos a con las preguntas que seguro que nos ayudan a aclarar un poco todos estos conceptos y meteremos como siempre con los vídeos pero antes de iniciar esas preguntas en vídeo como siempre también os informamos de qué es el servicio de Katman Premium nuestro servicio estrella y como siempre pues Pati nos lo introduce con su vídeo. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar de hecho incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium recuerda que Katman Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online descuertos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en katmanabogados.com barra Premium Muy bien gracias Pati como siempre por el vídeo que haces de Premium y empezamos en este caso con las primeras preguntas en vídeo y tenemos el primer vídeo de Jorge Álvarez que nos pregunta lo siguiente dentro de vídeo Tengo un síndrome de Menier diagnosticado en el 2008 tengo 61 años me ha sido denegada la incapacidad permanente por lo que he dado estos pasos me he opuesto a la alta médica por haberme sido denegada la incapacidad he tramitado reclamación previa de oposición a la denegación de incapacidad como sigo enfermo y no me puedo incorporar al trabajo he solicitado vacaciones a mi empresa para así ganar tiempo que me han sido concedidas mi pregunta ¿qué debo hacer cuando se terminen mis vacaciones si sigo sin respuesta de mis reclamaciones al INSS? Bien, gracias por la pregunta pues tienes que continuar en este sentido pues tienes que continuar con esa reclamación previa si viene denegada pues tendrás que aportar una demanda judicial si quieres ir hasta juicio y en todo caso tienes que seguir trabajando no puedes decir que como yo he recurrido no tenga efectos esta situación que me han dado el alta después de las vacaciones y por lo tanto deberías ir a trabajar si no vas a trabajar te podrían despedir por abandono del puesto de trabajo y en ese caso pues podrías cobrar el paro pero pues el empresario te despediría de forma procedente y no habría indemnización habría paro pero no indemnización porque no vas a trabajar en ese sentido y por lo tanto lo que deberíamos tener en consideración es que son procesos paralelos cuando se da esto tú puedes seguir con tu reclamación de incapacidad pero el trabajo si no vas pues te podría acabar despediendo por ese motivo también una nueva baja es difícil que te la den porque eso es de otros escenarios que se plantea pero hasta que no pasen seis meses desde el alta es difícil que te puedan dar una nueva baja porque será el tribunal médico que te ha dado ese alta el que tenga que verificar si te pueden dar una nueva baja o no lo digo para que también lo tengáis en cuenta porque en muchas de estas situaciones Jorge pues se da esa situación vamos con la siguiente pregunta gracias Jorge que en este caso es un vídeo de Fernando Martín dentro vídeo Hola mi pregunta es si después de año y medio de baja la empresa puede despedirte o rescindir el contrato por incumplimiento al estar más de año y medio de baja tengo un problema de unifoma y creo que va para largo esa es mi pregunta muchísimas gracias un saludo bien gracias Fernando pues no puede la empresa en este caso despedirte o rescindirte el contrato el contrato queda suspendido como hemos explicado los 18 meses y a partir de ahí pues lo que sucede aquí es que hemos esperado que haya una resolución del INSS y el INSS diga si te conceden o no una incapacidad permanente una vez te concedan la incapacidad pues podría estar suspendido extinguido por lo que hablábamos antes de la reserva del puesto de trabajo y si deniegan la incapacidad y te dan el alta en ese caso tendrías que volver al puesto de trabajo con las vacaciones y demás pero tendrías que volver aunque podría recurrir esa denegación de incapacidad permanente ¿de acuerdo? la empresa como hemos dicho antes te puede despedir en cualquier momento desde el día 1 de baja hasta el día pues 18 meses de baja 19, 20, 21 lo que pasa que ese despide se tendrá que estudiar muy bien porque podría ser nulo o improcedente y tendríamos que estudiar bien qué puede ocurrir en ese caso gracias por la pregunta Fernando vamos con otra pregunta que nos pregunta Mariloli Ramírez que nos dice lo siguiente dentro vídeo Dolores tengo una incapacidad permanente total con reserva al puesto de trabajo durante dos años y revisable al año de hecho ya tengo la carta para la revisión de grado si en esa revisión de grado se quedara la cosa como está tendría derecho a la reserva del puesto hasta los dos años porque es que tengo también una concedida salud laboral a otro puesto de trabajo si yo ya no ya no tuviera ningún vínculo con la empresa podría seguir optando a esa salud laboral a otro puesto de trabajo bien gracias por la pregunta muy interesante en cuanto a la primera pregunta el hecho de pasar una revisión de grado en la resolución el INSS sigue teniendo la potestad para decir si hay esa reserva del puesto de trabajo o no normalmente si se siguen concediendo lo quitan esa excepción y ya te la darían para dos años y por lo tanto si hacemos uno más dos ya nos iríamos a tres y por lo tanto ya no habría esa reserva es lo que se suele hacer en estos casos si te la dieran por otro año más podrían seguir poniéndolo pero no es habitual yo no lo he visto mucho esto es bastante limitado en cuanto a si te digan la absoluta si habría reserva del puesto de trabajo o no pues claro en ese caso podría ser el hecho de que tener la absoluta no quiere decir que no haya reserva del trabajo podemos tener una absoluta pero que sea previsible mejorable y pasar de una absoluta a nada y por lo tanto no es el criterio el que se pierda la reserva del puesto de trabajo por ese motivo y por lo tanto tendríamos que estudiarlo bien de acuerdo muy bien pues vamos con las preguntas de texto ahora tenemos como siempre preguntas en youtube en instagram en tiktok en facebook vamos con las primeras de youtube josé toledo cruz dice si estoy de baja porque me tienen que operar de las dos caderas con prótesis que porcentaje tengo de incapacidad y si la empresa me tiene que pagar las vacaciones que me pertenecen bien en cuanto a el porcentaje de incapacidad la incapacidad permanente por esto podría ser una total normalmente para la profesión habitual y en cuanto a la discapacidad depende de la limitación que pudieras tener de acuerdo y la total sería para posiciones que requieran estar de pie estar mucho tiempo sentado conducción etcétera de acuerdo la empresa te tiene que pagar las vacaciones totalmente todas las vacaciones que has devengado durante la baja te tiene que pagarlas la empresa en el caso de alta o en el caso de reconocimiento de incapacidad permanente te deberían de pagar esas vacaciones que has ido generando durante la situación de baja de incapacidad temporal Carlos Arteaga dice ¿se puede considerar baja laboral si una enfermedad que padece se agrava con el puesto de trabajo? bien gracias por la pregunta baja laboral te refieres a la contingencia profesional me imagino y en este caso sí específicamente la ley general de la seguridad social dice que son pues pueden ser accidentes de trabajo o enfermedades profesionales aquellas que sean enfermedad común pero se hayan visto agravadas como consecuencia de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional sin embargo es complicado porque aquí lo que tenemos que hacer es establecer esa relación de causalidad y que no haya ningún efecto más y este tipo de excepción que hay en el tema del accidente de trabajo es bastante complejo pero sí que sería posible alegarlo como comentas Francisco Cañete dice en mi caso ya ha ido a juicio me denegaron la incapacidad a día de hoy la empresa me ha hecho un reconocimiento y me ha dicho no apto ¿me van a despedir por el nieto de sobrevenida? bien pues depende es decir eso depende de la empresa no es una cuestión que podamos solicitar como trabajadores pero la empresa antes de recurrir al despido puede recurrir a otras soluciones como puede ser adaptarte el puesto de trabajo cambiarte el lugar de trabajo es decir tendríamos que ver el convenio colectivo la posibilidad de la empresa de adaptarlo o no y el despido siempre sería la última razón la última razón lo último que tendría que considerar la empresa para llegar ahí antes debemos mirar si hay otros sitios de trabajo disponibles y compatibles con las limitaciones que tienes te podrían despedir por este motivo pero va a ser una facultad de la empresa en ese sentido gracias Francisco por la pregunta vamos a Instagram Rosy dice llevo un año de baja pero me he enterado de que han quitado mi turno ¿qué pasa si me dan de alta la empresa? ¿mi empresa está obligada a reubicarme o me despedirán y voy al paro? bien, gracias por la pregunta en este caso pues bueno cuando te den el alta tendrías que volver al mismo puesto de trabajo y si a la empresa ya no existe ese puesto de trabajo porque hay otra situación deberían de reubicarte depende del convenio colectivo también y si no te reubican deberían despedirte despedirte con una indicación de improcedencia o de despido objetivo pero deberían verlo entonces a partir de ahí si hay un despido pues sí que podrías cobrar el paro si has cotizado más de un año en los últimos seis y podrías cobrar el paro gracias por la pregunta vamos con otra nos pregunta CM dice estoy de baja médica pero me han despedido el tiempo que continúe de baja empieza a descontarme tiempo del paro cobraré lo que me tocaría de paro bien, gracias por la pregunta en este caso sí el tiempo que si es por enfermedad común que es lo más probable sí que se descuenta el tiempo que sigas de baja pues del paro y si es por enfermedad profesional o accidente de trabajo no se descontaría de acuerdo y sí que cobrarías lo que te tocaría de paro la cuantía que cobrarías sería equivalente a lo que te tocaría de paro y se irían descontando estos meses por enfermedad común si es por accidente de trabajo no, seguirías cobrando exactamente lo mismo más preguntas Patrois dice por tener una discapacidad concedida a mi profesión ¿pueden denegarme la incapacidad laboral en la misma profesión? bien gracias por la pregunta en este caso te pueden denegar la incapacidad por tener una discapacidad no no es obligatorio una discapacidad para que te den una incapacidad permanente y el hecho de que tengas una discapacidad reconocida no hace que te puedan denegar una incapacidad permanente por ese motivo es decir al contrario de hecho que tengas una discapacidad es algo que puede ayudar en parte pero lo que se va a valorar es si con esas lesiones o enfermedades que padeces tienes una limitación funcional suficientemente grave como para no poder hacer tu trabajo el hecho de que haya una discapacidad una dependencia y demás puede tener relevancia pero no es muy importante en ese sentido gracias por la pregunta y vamos con la última de hoy de Shonaluba que dice mi jefe me quiere mandar al paro estando de baja dice que me pague la mutua soy fija discontinua y dice que le va muy mal estar pagando todos los meses él bien gracias por la pregunta pues lo puede hacer lo que pasa es que tiene un riesgo ese despido podría considerarse nulo si el motivo del despido es precisamente el hecho de que estés de baja si ese es el motivo principal pues podría ser considerado nulo por ser contrario a tu salud al derecho a la salud que tenemos y por lo tanto podría ser nulo o podría ser improcedente lo puede hacer pero el empresario tiene que vigilar mucho en que lo haga de la forma correcta porque de lo contrario podrías en tu caso recurrir de acuerdo muy bien muchísimas gracias y como siempre nos despedimos en este caso con Aydar que dice sois geniales gracias por la guía a Pablo de Darso que dice mil gracias a este canal enhorabuena y a Bataelion perdón dice muchísimas gracias por la ayuda en definitiva muchísimas gracias a vosotros por estar un viernes más a más aquí con todos nosotros por informaros y por llegar hasta el final así que os deseo que paséis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos pensados como siempre especialmente para todos vosotros un abrazo muy grande ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!